Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será ahora? ¿Qué será ahora? ¿Qué será ahora? ¿Qué será ahora? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día, y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será ahora que sienta la mujer que en mí dormía? Y de poco a poco se muere la niña, empieza la aventura de la vida, empieza la aventura. Ahora, me enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en estrompezas. Que cambia el corazón de Cristianera, Cristianera. Que cambia el corazón de 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 Cristianera. Jueva, tuve y haz al sol. Un beso jugado que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince, a mis quince A mis quince, a mis quince Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los quince la vida es un beso jugado Y jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince, a mis quince A mis quince, a mis quince Con el mundo a mis pies Todo es un carcel Y aprendido a volar sin arnel A los quince la vida es un beso jugado Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis quince, a mis quince A mis quince, a mis quince A el pincel A mis quince, a mis quince A mis quince, a mis quince ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 más cansar de besos y la basura ¿no? ¿Pensamos? ¿Por tu papi y tu mamá? ¿Y tus padrinos también? ¿La oyeron? Sí ¿No se oye? Sí ¿No se oye? ¿No se oye? Recuérdate de estos 15 años Gózalos ahora que los tienen vida Diosito nos llame Vamos siete pies bajo tierra No nos va a haber más ¿Ok? Segundo Caminación en el paso de Cristo Y deseo Es un buen ejemplo Para todos tus amiguitos ¿Ok? Dios te bendiga No podemos enviar este Tendemos las manos Sobre nuestra quinceañera El Señor te bendiga Y te guarde Haga brillar su voto Sobre ti Y te conceda su favor Vuelva su mirada a ti Y te conceda la paz Y el Señor Y el Señor este con ustedes Y la bendición de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con esto terminamos La celebración de quince años No digo bailamos en paz Gócen de la fiesta Un aplauso Amén En gripe Dios comments Ej Vale Amén ¡A bursts de la fiesta! I just El mundo se evita de volumen, si no un ángel vuelo a vuelo a dar. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy por ser día del santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los pájaros y cantar, la luna ya se metió. ¡Eso! Qué linda esta mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placerán felicitarte. El día que naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los riseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana y aquel día amaneció. Y a ver esos aplausos para la quinceañera. Que hay ven y bien esta noche. Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana. Y darte los buenos días. Y darte los buenos días, acocinadita en tus camas. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Juan. Darte los buenos días. Quisiera ser un San Juan,... Quisiera ser un San Juan. Esa es la vida 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 Es la vida Es la vida Esa es la vida 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 Es la vida